Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a preparar mini hot cakes, vamos a darle Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestros hot cakes es cajeta, mermelada de fresa y lechera Y mantequilla y lo más rico del mundo, Nutella Ok chicos, aquí tenemos los hot cakes y vamos a empezar a preparar el primero Estos hot cakes son bien minis, son los más minis que he visto en toda mi vida, se ven muy deliciosos, están suavecitos, se ven deliciosos A ver, primero lo primero, vamos a ponerle una rica y deliciosa mermelada de fresa Qué delicia, qué delicia, vamos a esparcerla y así es como se ve la primera capa de mermelada de fresa Ahora le vamos a poner esta deliciosa cajeta Qué delicia, qué delicia Y vamos a esparcerla Yo no quiero probar Pero bien pegajosa la deliciosa cajeta Qué rico Ahora le vamos a poner la lechera Espero que no se metí Qué rico Elian Apachurra la apachurra Vean Qué delicia Qué delicia Qué delicia Uh, se cayó Se cayó Se cayó Listo Ahora Ahora la rica y deliciosa Nutella Ok Vamos a agarrar poquita Nutella Y se la vamos a poner dentro del hotcakes Qué delicia Se ve muy deliciosa ¿Por qué no le pones nada? Así Mézclalo así Ahora le vamos a poner la mantequilla Uh, muy rico Agárrale con esta ¿Cómo se? Aquí Bájalo Ahí está La mantequilla La mantequilla Chicos, este hotcake le pusimos los 5 ingredientes que tenemos Esto es una bomba atónica de hotcake Ustedes me dicen en los comentarios si está bueno o no está bueno Porque aquí uno de los familiares de mi casa se lo va a comer Bueno chicos, nadie se lo quiso comer en mi casa, entonces me lo tendré que comer Pongan en los comentarios, este, si se les antoja o no se les antoja Una, dos Una, dos Está muy bueno, me gustó mucho por la mantequilla, está muy bueno Bueno chicos, aquí está la lechita con un vasito bien chiquito Lo vamos a tomarle Deliciosa Vale, ahora no me voy a comer, mi joquín de caseta Elis Elis ¿Por qué te vomitaste, Elian? ¿No te gustó? ¿La luna 10? Pero... ¿Qué te pasó, Elian? Pues, no me gustó el de cajeta, así que todavía me siento más. Bueno, me voy a comer uno, solito. ¿Qué tiene? ¿Está bueno? ¿De luna 10? Sí. Ahora, chicos, yo me voy a comer uno con Nutella. Vamos a ver qué tal está. Acá, agarramos aquí la Nutella, bien deliciosa. ¡Qué delicia! Agarramos nuestro hot cake, mini hot cake, y lo empezamos a embarrar por todo el hot cake. ¡Qué delicia se huele! Parece un pixel. Ahora, me lo voy a comer. Una, dos, tres. ¿Crees que te guste, Elian? Muy rico, muy rico, muy rico. Vamos a hacer una torre de hot cakes, que son de tres hot cakes. Empezamos con el primero, que es de Nutella, bien delicioso. Vamos a ponerle más. Es muy bonita. A este rico hot cakes, el primer hot cakes de nuestra torre. Aquí está el primero. Se ve rico. Ponemos el segundo hot cakes, y el segundo hot cakes va a llevar la deliciosa lechera. Espero que no pase lo mismo de que se cayó toda. Ok, ya. ¡Qué deliciosa! Ponle todo en el centro. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, le ponemos el último hot cakes para cerrar nuestro rico y delicioso torre de tres mini hot cakes. Ok, vamos a probarlo en tres, dos, uno. ¡Qué delicia! Es una delicia, me encantó, lo volveré a comer, le doy un nueve deliciosa, delicioso. Vale, pues yo también voy a hacer una torre, pero sin nada, porque me da asco. Vale, primero le voy a poner primero, que no me guste nada. ¡Está rico sin nada! Bueno chicos, ¿qué les pareció este video de mini hot cakes? ¿Estuvieron deliciosos todos los hot cakes? Déjenme en los comentarios si los probarían o no. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Denle like, suscribanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Chau! Chau! ¡Gracias!